¡Qué tal, ¿cómo estamos? Y para ofrecer mis entretelas. ¿Cómo estamos? Muy bien, vamos con un poquito de ciencia, chicos. Y atentos porque hemos llamado a este experimento el paraguas mágico. Bien, veis que tenemos en esta tabla en vertical dibujada una silueta que hemos recortado, ¿vale? Y la cuestión es conseguir hacer pasar este paraguas, que podéis comprobar que es un paraguas normal y corriente, podéis tocarlo, no hay ningún tipo de problema. Paraguas de toda la vida. Hacerlo pasar por esta silueta recortada que tenemos aquí, ¿vale? De primera, nuestro cerebro nos dice que es prácticamente imposible, porque reconoce que tiene que ser en paralelo a esta tabla, que tendría que pasar de esta forma y, como vemos, no. No entra, no entra. También podría ser de esta forma, claro, buscando un hueco donde no... Pero encaja un poquillo, tampoco es fácil, incluso en perpendicular. Pero resulta que sí que hay una forma que nuestro cerebro no reconoce de primeras, que es sobre un plano que está justo por debajo de esta tabla y que está girando 360 grados. Y nosotros colocamos el paraguas completamente recto sobre este plano. Sí. De primera, si lo vamos acercando un poquito, aún así nuestro cerebro todavía nos dice que era, hombre, que esto es imposible. Que no... ¿Entero? No entra. Pero, le damos... Fíjate, ni voy a tocar. Oh, bueno, 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 bueno. Ahí se ha frenado un pelín. ¿Qué da más? ¡Guau! En el otro sentido, exactamente igual. Lo doble damos, va pasando. La ciencia otra vez nos ha fastidiado. Y en el nuevo vuelva a pasar. Hemos engañado a nuestro cerebro haciendo esta figura. Él reconocía lo normal, que sería pasarlo en paralelo o en perpendicular, como bien decía Clara. Pero, sin embargo, era muchísimo más fácil hacerlo pasar haciendo este giro de 360 grados. Hay que sacar así a los bebés para que no duela. ¿Por qué pasa? Bueno. ¡Adiós, chico! No, no, pero la forfa un poquito. La forfa, la forfa. Pues es una maravilla. Quédate y así hacemos aquí como la banda del miército.